¿Qué es el sector de la Ribera Salí Centro? ¿Qué es el sector de la Ribera Salí Centro? ¿Qué es el sector de la Ribera Salí Centro? ¿Qué es el sector de la Ribera Salí Centro? ¿Qué es el sector de la Ribera Salí Centro? ¿Qué es el sector de la Ribera Salí Centro? ¿Qué es el sector de la Ribera Salí Centro?